¡Hey! ¿Quieres saber qué sombrero es a prueba de agua y todoterreno? Bueno, te voy a decir cuál sí. ¡Acompáñenos! Bueno, y hoy te voy a presentar un sombrero que seguramente has visto en muchos lugares, pero nadie te dice mucho acerca de él. Es el sombrero de gamusina. Yo te conozco. Este material está a tercio pelado, y es más, si pasas la mano, se hace en las formas, como las alfombras. ¡Ay, qué bonito! Bueno, lo realmente importante es que este sombrero es flexible, aunque no es maleable. La otra es que es muy resistente, es impermeable. El material, la verdad, hace que se sienta muy bien, y lo puedes encontrar en diferentes formas, ya sea algo catrín, urbano o hasta vaquero. Pero, Manolo, ¿cuánto cuesta? Bueno, este sombrero realmente es accesible. Lo puedes encontrar entre 300 y 1500. Va a depender mucho de la marca, donde lo compres, y de los adornos que tenga el sombrero. Lo que sí, y que no se vale, es que te lo estén vendiendo por lana o de pelo. Y suele pasar que sí te confundas, porque la verdad, al tacto su textura es muy agradable. Estos normalmente vienen en tres tallas, chico, mediano y grande. Así que, ¿cuál quieres tú? ¡Llevaré 10! Bueno, pero no todo es color de rosa. Para iniciar y ser tu primer sombrero es una excelente opción. Aunque para las aventuras no hay como el de lana y el de pelo. Así que, toma en cuenta y sé consciente de que el sombrero es desechable. Aunque es lavable y muy resistente, tome en cuenta que es solo para un rato. Bueno, amigos, pues ahora sí ya conocen otro material. La gamusina. Es un sombrero accesible que puedes encontrar en cualquier lugar, pero ahora sí ya sabes qué onda con este sombrero. Y también para que no pagues de más. Amigos, si les gustó este video, por favor regálenos un like. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, Sombrero La Nutria Oficial. Y nos estamos viendo hasta la próxima.